Música ¿Cómo andan magos ahí? De todo el mundo, espero que anden genial, como siempre, bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el arena, esta vez con otro desafío, espero que les estén gustando esta serie de videos nueva que estamos probando, el día de hoy es Mono White Fichas, todas las cartas del mazo tienen que poder generar fichas, que termina siendo un desafío más difícil del que creerían, porque uno dice, bueno, cartas que hacen fichas hay muchísimas, no son tantas las buenas y no son tantas las maneras de atarlas entre sí, obviamente van a notar que hay un montón de cartas muy pero muy competitivas en el mazo, Adeline obviamente es espectacular, Virtud de la Lealtad es una carta nueva que está demostrando ser extremadamente poderosa, muy jugable, muchos mazos de criaturas, anuncio de la boda, emperatriz, pero después la cosa se empieza a complicar un poco, porque de repente nos empezamos a quedar sin cartas tan espectaculares para competir, entonces se incluyen en esta lista, refuerzos decididos, una carta sólida que va bien con Adeline, bien con el anuncio de la boda, que en algunos partidos va a estar medio pinchada, porque dentro de todo no podemos convocar ninguna criatura acá, no estamos jugando soldados tampoco, coro reptante como el único bicho de un maná que puede generar fichas que va a acompañar al mazo y que por suerte tiene un rol extra también en el deck, vamos a jugar un par de Elspeth resplandecientes, que técnicamente pueden hacer fichas porque el menos 7 de Elspeth crea ángeles, entonces cuenta, vamos con 4 vendedoras de libros de hechizos que generan fichas, solo que las fichas son encantamientos de aura papel, pero siguen siendo fichas obviamente, un par de cargas de los ácaros como una manera de poder jugar algo de removal dentro de todo, no es el removal más eficiente del mundo, pero es una carta que puede generar fichas también, e incluso un par de cortes desvanecedores, que si se dan cuenta, aparte de poder hacer una ficha, en este deck lo puede hacer, porque tenemos artefactos en los ácaros pirexianos, y obviamente acá también salen pirexianos, y tenemos encantamientos en anuncio de la boda, virtud, y la vendedora de libros de hechizos, todo esto termina dando un monoblanco bastante mid-range, esta no es una baraja agresiva la verdad, vamos a poder con un poco de suerte matar a algunas personas rápido gracias a Delim, pero después vamos a tener que ir grindeando las partidas probablemente, fíjense que fui con 26 tierras, realmente me parece que la combinación de que no hay tantas más cartas que ponga fichas que quisiera jugar, combinado con el hecho de que jugamos varios drop 4s, drop 5s, y tenemos virtudes también como para aprovechar las tierras extra, y un par de giganjos, miren bien, como algo más de Remuval, me hicieron subir un poco la cantidad de tierras del mazo, estoy muy emocionado por ver cómo nos va, porque realmente, digamos, este tipo de desafíos se hacen cada vez más difíciles, con el correr de los vídeos voy a ir encontrando otras como cláusulas, por así decirlo, que cada vez se van a poner más complicadas, esta dentro de todo me parece que la baraja cerró bastante bien, pero no sé cómo nos va a ir, así que vamos a las partidas. Curveamos, importante en cualquier mazo de criaturas salir curveando, aprovechar el maná en los primeros turnos, coro reptante, no es el dicho de un maná más poderoso del planeta, pero en algunos partidos va a ser un buen trabajo, como en este, nada mal, yo creo que voy a bajar la tierra y voy a pasar, para dejar el coro para intentar bloquear la veterana, si lo ponen de juego una 2-2 prisa, es probable que queramos bloquear con la virtud, oh wow, esto es una furia monstruosa, furia monstruosa, ¿cómo vamos a bloquear en contra de furia monstruosa? Si hago el bloqueo, obvio que es coro reptante a la veterana, en la 2-2 en la china, desastre, lo ponen y ponen el más 3 más 1 acá, nos matan los dos bichos gratis, si pongo los dos bichos en la lanza veloz, este bicho va a tener 4 de resistencia, y tampoco moriría, entonces, en teoría, el único bloqueo decente, para hacer en contra de la furia monstruosa, es este, nada más, y esto es como que no le da una buena excusa al rival, para jugar la furia monstruosa, pero probablemente la juegue igual, pero me parece que es el único bloqueo coherente, si el oponente no tiene furia monstruosa, un poco desafortunado, capaz no la juega, y no la vemos, pero este ataque, solamente tiene sentido, teniendo furia monstruosa, entonces quiero regalarle, la menor cantidad de recursos, al rival, en este caso, bueno, 26 tierras, y no encontramos la tercera tierra, hiper desafortunado, pero, por el momento tenemos tiempo, bien, Godric va a pegar como 3-3 acá, y si el oponente ataca, tenemos que bloquear, tengo la opción de doble bloquear la lanza veloz, o doble bloquear el Godric, y me parece que por el momento, el Godric es más grave, si el oponente tiene otro en la mano, también desafortunado, pero hay que sacarse encima el bicho más peligroso, y aparece la tierra, ok, una de las cosas buenas que tiene el cuero reptante, por lo menos le puede bloquear, y dejar un bichito atrás para atacar, y la cuarta tierra, el próximo turno sería importantísima también, y esto probablemente sea otra furia monstruosa, tenemos que hacer cuentas, si bloqueamos con Adeline, no podemos matarle ninguna criatura, si lo ponemos en la lanza veloz, esto tiene 4 de resistencia, si a este turno por ende no muere, entonces es probable que tengamos que dejar pegar otra vez, lamentablemente, son muchos daños, pero no puedo perder la deliria en juego, así que tendremos que caer lo bajo que tengamos que caer, pero si bloqueamos perdemos el partido, ok, entonces la tierra me sirve, si el oponente tiene un rayo en la mano, si tiene un play with fire, todavía podemos ganar, entonces, la jugada para tratar de ganarle a esta carta, es hacer emperatriz en nuestro turno, para hacer menos 2, e irnos a 3 vidas, y lo que voy a hacer es atacar con Adeline, con la ficha que no puede bloquear, y voy a dejar esta ficha enderezada también, y de esta manera nos damos la mayor cantidad de chances, de ganarle a algunas cosas, no a todas, ok, ficha de papel, entonces si esta 2-2 muere, perdemos el partido, pero el rival por lo menos, no tiene ningún rayo en la mano, entonces, significa que nosotros, atacar con Adeline, no podemos, tenemos que atacar solamente con 1-1, para que la 2-2 no muera, y rezar de que el oponente no encuentre, que el oponente no encuentre, algún daño directo, entonces, el contador más 1-1 de la emperatriz, que creo que tenemos, o sea, estamos en 3 vidas, no estamos en una vida, my bad, ya estoy como, no, en teoría puedo, el tema es que, si quiero tratar de ganarle a otra copia de esto, no puedo, entonces tenemos que decidir, qué queremos hacer, porque tranquilamente, podríamos no pegar, este turno, y tratar de setear un ataque, un poco más fuerte, el próximo turno, que no sería ridículo, realmente, voy a poner un contador, más 1-1, en una de las fichas, bajar coro reptante, anuncio de la boda, y voy a pasar, voy a intentar no morir, en contra de un jugar con fuego, porque creo que le podemos, ganar a esta carta, y no aceleramos demasiado, nuestro partido, bueno, este ataque es muy sospechoso, entonces, voy a hacer lo siguiente, no voy a jugar alrededor, de la tercera copia, de furia monstruosa, me parece que es un error, respetar la tercera copia, de esta carta, si lo ponen de en contra, la tercera copia, aceptamos la derrota, pero simplemente voy a, champear con el coro reptante, para que este bicho no muera, y no tomar este daño extra, bueno, por lo menos sabemos, que el oponente, el jugar con fuego, no lo tiene, entonces, genial, la lástima, que la emperatriz, obviamente el objetivo, era dejar la emperatriz, en dos, para este turno, poder hacer menos dos, a una criatura, y poder ganar las dos vidas, que no vamos a tener el lujo, lamentablemente, pero, si podemos, atacar con todo, entonces, contador, más uno, más uno, aquí, igualmente, tenemos un problema, y es que, si jugamos la virtud, no tenemos forma, de evitar que la truana, muera, pero ya a esta altura, me parece que tenemos, que hacerlo igual, y lo digo, porque si el oponente, encuentra otro kumano, que nos hace un daño, ahí perdemos el partido, pero me parece, que tenemos que asumir, ya a esta altura, que la carta de la mano, del rival, es una tierra, y que el próximo turno, necesitamos que robe, otra tierra, o robe, alguna carta, que no haga, oh wow, no tenía nada, entonces, era una tierra, efectivamente, ¿el oponente? ¿el oponente bloqueó, una ficha? no entiendo, qué pasó, este partido, me agarró, totalmente dormido, ¿el oponente, no championa la del in? aprovechar los primeros turnos, lo importante, después, el rival sale rápido, sabemos que tenemos cosas, para ir frenando, si el rival sale lento, podemos salir pegando, esa es la idea, esto puede ser sacrifice, puede ser convocar, más probable, que sea boros convoke, el mazo más veloz, del formato, por suerte, el oponente, no con la mejor salida, pero, el oponente comenzó, entonces, vamos a estar en problemas, seguramente, oh, voy a poner tres fichas, aquí también, oh wow, ataca, ok, voy a bloquear, claramente, no parece ser un gran ataque, ese para el rival, la verdad, este intercambio, pero no lo culpo, por hacerlo, cosa que, es una buena señal, para nosotros, pues, si el oponente, la 4-4 con convocar, no la tiene en la mano, si no, no traería bichos, de esa forma, tan agresiva, vamos a intentar, embujear, alguna de las criaturas, uff, uff, ok, hay que bloquear, hay que bloquear, creo que voy a bloquear, con la 2-2, la razón por la cual, hay que bloquear, es porque, el mazo del oponente, funciona mejor, teniendo más permanentes, en juego, el nuestro también, obviamente, eso es un problema, problema, pero, por el momento, me parece, que tenemos que intentar, reducir un poco, la fuerza, del rival, porque, nuestro mazo, tiene alguna herramienta, defensiva más, y estamos un dedro, el cone corneo, es un problemón, y además, si quiero darme la chance, de jugar el anuncio, de la boda, y poner a funcionar, esta carta, cuanto antes, uff, necesito tener, vidas, para hacerlo, ¿puedo dejar pegar, el cone corneo? ¿se va a robar, la cuarta tierra, el próximo turno, y por exiliar, uno de los bichos? hubiera preferido, no bloquear, pero no lo sé, realmente, si eso es lo que va a pasar, creo que voy a dejar pegar, voy a tratar de mantener, esta ficha en juego, ok, no espectacular, realmente, estamos en modo, hacer tiempo, hasta que aparezca, la cuarta fuente de maná, la emperatriz, tenemos 26 tierras, en este mazo, así que, tenemos chances, el oponente, no bajó tierras, así que tiene un montón de gas, en la mano, ok, ahora si, estamos en modo, champear a los conejos, lamentablemente, y, es fuerte, el boros, ok, entonces, estos bichos, tienen que ser bloqueados, sí o sí, yo supongo que podemos, tradear, con el ratón, y tengo que bloquear, sí o sí, las bichas, también, para reducir un poco, la fuerza de los conejos, vamos a tener que hacer esto, haber dejado, haber dejado pegar 6, el turno anterior, me permite evitar 9 ahora, que me parece, que es un poco mejor, entonces, las fichas no pueden atacar, porque necesito poner, una ficha más, con el anuncio de la boda, si hacemos de emperatriz, menos 2 en uno de los conejos, sobrevivimos, probablemente no, estamos muertos, bloqueamos el otro, y todo esto es letal, entonces, vamos a tener que bajar, la vendedora, no usar su habilidad, y usar los refuerzos, y rezar, de que el oponente, no desarrolle más la mesa, este turno, de alguna forma, no es posible, pongo que lo es, pregunto, si el rival, va a pegar con todo, igual o no, ok, tiene sentido, no, porque, lamentablemente, tenemos que bloquear, los 3 conejos, hay que bloquear, los 3 conejos, pero, por eso, por eso es que el rival, creo que debería, haber pegado con todo, honestamente, justamente, porque tenemos que bloquear, sí o sí, los 3 conejos, y no estoy seguro, si de esta posición, podemos evitar morir, a la vuelta, oh wow, la última carta, de la mano al rival, es la 4-4, el Boros Convoke, es probablemente, ahora, con confianza, creo que lo podemos decir, el mejor mazo, de Best of One, más allá de la buena salida, del oponente, pero, tiene atentos, realmente, porque esa baraja, en Best of One, yo creo que hoy en día, es, Tier 1, 1, rozando el 0, la verdad, no tenemos jugada, de primer turno, pero tenemos, 4 bichos, nada más, no vamos a tener, el drop 1, en todas las manos, iniciales, yo creo que tenemos, que aceptar, este equip, varias de estas cartas, cuando comienza el rival, pueden ser un tanto lentas, el anuncio de la boda, es, un gran ejemplo, de una carta, que es mucho mejor, cuando nosotros comenzamos, porque, en algunos partidos, realmente, no puede, uno darse el lujo, de poner una 1, 1, nada más, en turno 3, si nos están metiendo presión, estamos en contra de Asurius Control, ok, nos encontramos Asurius Control, tenemos que aprovechar, un poco, las herramientas, de flash, que tiene el deck, que tenemos muchas formas, de generar criaturas, de forma instantánea, doble rompe, rompesarazas, acá voy a jugar, el refuerzo, final del turno, el oponente, no puede usar un counter, y poder empezar a atacar, el oponente, puede pasar, con counter abierto, pero podemos volver, a poner fichas, como instantáneo, para tratar de, evitar, que el oponente, pueda usar, este maná del turno, de manera cómoda, es la idea, ok, bueno, eso es molesto, también, pero, el insta, punish, del tapearse, ahí también, por suerte, la otra, era jugar el anuncio, de la boda, obvio, ok, entonces, Asurius Control, no va a ser el mejor matchup, obviamente, pero no es, no es injugable, tampoco, por eso tenemos, cuatro fundiciones, de Mishra también, para tener, atacantes, que esquivan, los Sanfuel, los de popular, entre las fundiciones, de Mishra, y las criaturas, que entran como instantáneo, ok, perdimos el cuarto landro, que no es ideal, pero, no es tan grave, tampoco, entonces, creo que podemos, hacer coro reptante, y pasar con la virtud, de la lealtad abierta, por si el oponente, logra, destruirnos, toda la mesa, pero, no tenga marcha, el oponente, ok, vamos a jugar, así, vamos a pasar, si el oponente, hace Sanfuel, o de popular, podemos, seguir atacando, el próximo turno, que es lo más importante, en este caso, prefiero que sea de popular, y no Sanfuel, así el coro reptante, puede poner una ficha, de repente no hace nada, igualmente, voy a ponerla dos, sigo teniendo otra cosa, como instantáneo, para jugar, al otro turno, la cuarta tierra, había estado realmente, muy buena, ok, razonable, estamos esperando por cinco, no está mal, el oponente puede ganar dos vidas, probablemente jugando, en contra de, la versión de, Chase Combo Mileo, que usa los rompementes, también, entonces, la verdad que no haber encontrado, la tierra, es un poco desafortunado, porque no creo que podamos, proponer un ataque letal, el próximo turno, ahora, que si lo encontrábamos, tenía la opción de jugar, vendedora, y virtud final del turno, no enderezar, y pegar por dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, con la tierra, que era letal, siendo el caso, me parece que tenemos que pasar, aceptando que, bueno, lo oponente puede ganar dos vidas, igual, así que en teoría, no era exactamente letal, pero, como mínimo, dos fases de combate, más necesitamos, para ganar el partido, tenía la marcha blanca, el oponente, está fludeado, fludeado, de rompementes, ok, fiestas del ocaso, para que el oponente, no robe carta, tenemos que jugar algo, tenemos que jugar algo, sí o sí, creo que voy a hacer esto, que aprovecha, el maná del turno, un poco mejor, si robamos la cuarta tierra, podemos ser virtud, y vendedora, también, y no creo que en este partido, terminemos teniendo, que matar un rompementes, la verdad, el Jace, probablemente lo ataquemos, ok, cuarta tierra no está mal, cuarta tierra no está mal, voy a hacer lo siguiente, voy a mandar, estas dos fichas a Jace, nada más, y el resto al oponente, sé que el rival, puede proteger el Jace, lo sé, pero si el oponente, quiere gastar, los únicos dos blockers, que tienen proteger, el Plainswalker, me sirve, porque necesito, filtrar daños, mientras tanto, y el Jace, realmente no es tan grave, todavía, porque, lo puedo matar, el próximo turno, de último, la virtud de la lealtad, si el oponente, logra limpiar la mesa, pero necesito, apurar un poco, el trámite, acá, estamos entrando, en turno 7 ya, ok, es la mitad, de la baraja, pues claramente, voy a dejar pegar, y hagamos cuentas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, buen robo, debo decir, que ese fue un robo, bastante, excepcional, en realidad no, son 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son los, que lindo, rovinio, metemos ahí, pero, necesito, no usar, la vendedora, para poder usar, para poder usar, para poder usar, la fundición, uff, hermano, que fundamentales, son las fundiciones, interesante, porque en realidad, no matar el Jace, me, redujo, dos daños, a la vuelta, entonces, uno dice, bueno, capaz matar el Jace, valía la pena, pero el problema, es que si mando, tres atacantes al Jace, pierdo más daños, porque el oponente, no bloquea las fichas, que atacan al Jace, en ese caso, me parece, que de esta manera, igualmente, gané daños, uff, que fino, ojalá, que el corte de desvanecedor, haga algo, en el partido, pues me voy a quedar, esta mano, esta mano, tiene drop uno, drop tres, muy buen drop tres, necesitamos un target, para el corte de desvanecedor, igualmente, esto no va a poner la ficha, ahora, bueno, tenemos encantamientos, todavía, podemos tener artefactos, no encantamientos, pero me voy a quedar, entonces, que puede pasar, que el oponente, juegue algún, artefacto, o encantamiento, en los primeros dos turnos, que juegue alguna criatura, y nos ataque, también, y podemos quitar, una criatura girada, objetivo del medio, no está mal, creo que hay peores, manos iniciales, entonces, me parece que es skip, pero acá, por ejemplo, si entro una 2-2 prisa, y nos ataca, terminamos podiendo usar, el remover, en el segundo turno, wow, bueno, ok, no me quejo, porque, realmente, tuvimos un target, para el corte, cuando, gurul, con subir al tallo, el oponente, wow, oh por dios, ok, por lo menos, vamos a tener, targets, múltiples, para los cortes, de esvanecedores, o sea, acá claramente, digamos, es curioso, porque la verdad, que podría bloquear, que está jugando el rival, puede tener algún, removal extra, que me mate a del in, pero estoy tan arriba, en la carrera de daño, y, 100% voy a romper, la forja de burablas, que el próximo turno, que creo que podría dejar pegar, honestamente, no siquiera arriesgar, perder la del in, en contra de dos años, o tres años, tierra acá, sería, increíble, ojo, buenísimo, ok, veamos que pasa con la del in, si la del in va a sobrevivir, que tiene pinta, de que va a sobrevivir, creo que voy a poner la virtud, en el campo, romper la forja de burablas, que este turno, no importa, que no le saque la ficha 2-2, al remugal, esa del in muere, es medio desafortunado, pero, ok, protección, de tamillo, a la forja, de burablas, que curioso, lo que está pasando, voy a dejar pegar, otra vez, me siento con confianza, para poder ganarle la carrera, a la forja, son 5, 8, 9, 10, ok, no era letal, tuvimos suerte, que el remugal, de dos manás, fue, decente, en el partido, la verdad, que no hizo tanto, tampoco, el encantamiento, de verde, no sé, porque el oponente, lo juega en el deck, honestamente, 2, 3, 4 y 5, espectacular, y obviamente, comenzar nosotros, es lo que hace, esta mano, tanto mejor, también, porque, en contra de monorred, incluso, en contra de kumano, turno 1, que es, lo que mucha gente, ya pide, desesperadamente, que desaparezca, del formato, de una vez, por todas, y, no los culpo, la mano, sigue siendo, muy, pero muy buena, también, uh, el oponente, no tiene segunda tierra, ah, me sirve, sí señor, bueno, Adelín, turno 3, para intentar correr al kumano, y la cuarta tierra, ya disponible, para jugar la emperatriz, cuando 26 tierras, lo que comentaba, al principio del video, queremos asegurarnos, de poder jugar, estas cartas, en curva, con este mazo, de no perder land drops, preferiría, que alguna de estas tierras, sea, alguna misra, pero, no siempre va a ser así, ok, medio bravo, el asunto, pero, por lo menos, el kumano, no puede atacar acá, bueno, veamos si el oponente, cae en la trampa, vamos a atacar con Adelín, si el oponente, bloquea la ficha, usamos la emperatriz, para matar el kumano, 100%, si la emperatriz, muere a la vuelta, no me importa, el oponente, tiene una sola tierra, si tiene que gastar, todo el turno, en matar la emperatriz, la emperatriz, me ganó cuatro vidas, básicamente, lo que queremos, es mantener, la presión máxima, acá, para ahogar, a un rival, que estaba, escrudeado, y llegar a poder, ponerle vínculo vital, a la Adelín, el próximo turno, y ahí, básicamente, cerrar el partido, va a ir por doble, remover al Adelín, el oponente, a play inteligente, a play inteligente, es la forma, de poder empezar, a dar vuelta, a la partida, desde la perspectiva, del rival, muy correcto, bueno, otra emperatriz, hace esto, un poco más, fácil, porque acá, voy a decidir, tradear, con el, polluelo, me parece, que voy a jugar, la vendedora, en lugar del anuncio, de la boda, muy correctamente, jugado, por el rival, el turno anterior, voy a tirar esto, para abajo, nosotros, acá, lo que tenemos, es la responsabilidad, de seguir manteniendo, la presión, y que el oponente, tenga que gastar, todos los turnos, en frenarnos, a nosotros, hace que, igualmente, terminemos ganando, porque tenemos, demasiado gas, el oponente, matándonos, los bichos, no va a poder evitar, que sigamos, jugando cosas, existe la chance, de que esto, cierre el partido, igualmente, podría dar, vigilancia, pero voy a dar, vínculo vital, si el oponente, juega algo, con prisa, y ataca, me parece, que no es tan grave, esto lo puedo tirar, para abajo, el speed, entra con 6, de lealtad, es un montón, para un mono red, que no tiene mesa, que puede pasar, que el oponente, le haga 3 mana, 5 daños, a la 4, 4 por ejemplo, puede tener, furia monstruosa, aquí tal vez, pero 6, de lealtad, muchísimo, realmente, un montón, y ahora, le voy a dar, vigilancia, vigilancia, vínculo vital, un poco mucho, encima, la de binar 1, que está bárbaro, también, y creo, que pasó el turno, la emperatriz, puede poner, una ficha 2-2, que pega por 3, también, se aprecia, que el rival, esté intentándolo, y la verdad, que la jugada, de doble, jugar con fuego, fue muy correcta, otro jugador, podría haber, conseguido el partido, ahí, directamente, oh, está jugando, chandras, me gusta, el estilo, de lobo, me gusta, la chandra, hace daño, a playhookers, también, muy bien, termina, rematando, el playhooker, pero por eso, jugué, no jugué, el anuncio, de la boda, y pasé, con la emperatriz, porque la emperatriz, puede poner, una ficha 2-2, que puede pegar, por 3, al otro turno, que usa, rematar la partida, sí o sí, a la vuelta, o incluso, tenemos, carga, de los ácaros, buena partida, buena partida, esta mano, terminó funcionando, muy bien, obviamente, si el rival, hubiera tenido, las tierras a tiempo, capaz el partido, es un poco más parejo, pero creo que teníamos, una mano espectacular, para jugar, en contra de la monorue, va a tener que servir, me asustan, un poco, estas manos, carga de los ácaros, comenzando, el rival encima, pero, está mal, la virtud, tenemos refuerzos, uh, llanura, si es mono white, sin drop 1, me desagrada, la mano, si es azorius control, tampoco es tan mala, fíjense que podemos jugar, todo como instantáneo, prácticamente, si se encuentra, un mazo control, estamos bien, en contra de Thalia, las cosas, se pueden poner, medio bravas, si es Thalia Adeline, la salida asesina, no creo que podamos, ganar, con esta mano, pero, en este caso, es un poco más frágil, podemos pelear, ok, la segunda copia de ganjo, no fantástico, pero, entonces, me parece que voy a ser así, vamos a jugar este turno, la vendedora, y empezar a poner, encantamientos, en nuestras criaturas, acá lo que voy a hacer, es poner, un encantamiento, en los refuerzos, pero voy a pasar el turno, no voy a atacar, sé que el scry, sería bastante útil, pero estoy en modo supervivencia, por el momento, lamentablemente, entonces, quiero poder dejar, estas dos, para poder intercambiar, con la vanguardia, está bien, tenés como un white agro, humanos, tradicional, el del rival, pero vamos a ir, oh wow, Thalía no ataca, ¿por qué Thalía no ataca? Thalía debería haber pegado, interesante, ok, bueno, voy a seguir poniendo, encantamientos, sé que esto, me reduce, la chance, de jugar, la carga, de los ácaros, pero si puedo poner, una ficha 2-2, y le saco el value, a la vendedora, no necesito jugar esto, realmente ahora, todavía, en teoría, tengo el ganjo abierto, también, que si lo ponen, te pega con Thalía, voy a tratar de matarla, en realidad, no puedo, por el rebatir, por algún motivo, mi mente había puesto, el ganjo, ah no, como optimizan, las manos, los caballeros errantes, este va a ser una pelea, bravísima, porque, tenemos herramientas, para competir, en este partido, va a estar duro, me hubiera encantado, que lo ponen de ataque, hubiera bloqueado, ok, la nura, es un buen robo, por donde empezamos, empezamos, a intentar, dar vuelta, a este escenario, entonces, yo creo, que vamos a tener, que bajar tierra, y pasar, de todas formas, evidentemente, pero, el tema, es que no estoy seguro, que quiera poner, contador, contador, otra aura, con la vendedora, porque me parece, que este turno, vamos a tener, que jugar la emperatriz, aunque sea solo, para poner una ficha 2-2, pero, me parece, que la vamos a tener, que usar, los voy a pasar, las criaturas del oponente, están pegando, por una barbaridad, pero, por suerte, para nosotros, si el oponente, no tiene nada, para interactuar, con nuestras criaturas, en teoría, el rival, no debería atacar, con todo, acá, ok, molesto, pero no es tan grave, por el momento, quiero ver, que ataque, hace el oponente, no, interesante, interesante, interesante ataque, ok, bueno, entonces, vamos a ver así, vamos a tener que dejar, pegar, algo, realmente, pero, vamos a tener que jugar, de esta forma, entonces, voy a poner, más uno, más uno, y first strike, en los refuerzos, para que tradear, con talía, se siente muy tentador, acá, pero, ya tenemos maná, para jugar nuestra mano, de todas formas, el tema, que este bloqueo, lo que hace, es reducir, bastante los daños, de las otras criaturas, entonces, en este caso, bloqueamos de esta forma, son once, exacto, letal, de todas maneras, ya tengo que champear, igual, ¿qué sucede, si tradeo con talía, entonces? porque la verdad, que la idea, era tratar, de no tener que tradear, no, el tema, es que el próximo turno, realmente, me gustaría, poder jugar, dos cosas, pero creo, que podemos estabilizar, desde acá, igualmente, el bloqueo, está interesante, yo podría, por ejemplo, hacer así, y así, nada más, esta es la que tiene vigilancia, esta no, y, el tema, es que el tradeo, no me beneficia, mucho, de estas dos fichas, acá, creo que voy a hacer esto, chanura, no es un, no es un robo espantoso, realmente, estas criaturas, tienen rebatir dos, y esta tiene rebatir uno, entonces, me parece que, este bloqueo, lo que me termina permitiendo, es, hacer, menos dos, en la vanguardia, irme a nueve, y ahora, tener el maná, para poder jugar, la carga de los ácaros, en el adversario intrépido, exactamente, lo que voy a intentar hacer acá, es hacerlo, un combate, voy a tratar de embullear, las criaturas del rival, porque, me parece que tengo que apostar, un poco, a que el rival, quiera hacer ataques, peores, de los que podría, si le juego esto, ahora y se lo muestro, directamente, no, ah, no lo puedo creer, es la cuarta copia, ya tengo que responder, entonces, porque le va a dar, rebatir, una otra vez, que brutal, ok, hay que hacer, lo que hay que hacer, pero creo que tengo que responder, lamentablemente, la cuarta copia, de la vanguardia, bueno, veamos que ataques, hace el oponente, entonces, pero, esto obviamente, complica bastante las cosas, porque ahora el oponente, sabe que estamos girados, por ende, tiene el 100% de información, de de qué manera, atacarnos, además de que pone, un montón de fuerza, en juego otra vez, no, pero, muy desafortunado, ¿en serio? ok, 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 entonces vamos a hacer un doble bloque, en talía, para intentar, de alguna forma, levantar este partido, va a estar bravo, el oponente tiene el bruto, nos va a matar la ficha, después, pero matar la talía, es por el momento, lo único que podemos hacer, ¿cómo bloqueo coherente? Elspeth, elspeth no hace mucho, por nosotros, pensando en el bruto, que hay enfrente, lamentablemente, ok, entonces, pegamos, el oponente obviamente, no va a bloquear, este ataque es, gratuito, y el próximo turno, una 2-2, para bloquear, y el ganjo, para matar, una de las vanguardias, eso nos deja, apenas vivos, y lamentablemente, la Elspeth, no hace nada, ya en el partido, si, creo, la verdad que creo que, la cuarta vanguardia, termina siendo, un tanto mucho, realmente, pero teníamos una muy buena play, para estabilizar acá, si nosotros hubiéramos podido, pasar el turno, con mano abierta, el oponente hubiera hecho, ataques muy diferentes, además de que hubiera pegado, por bastante menos, ahora, no, ok, bueno, entonces tenemos que matar, una de las vanguardias, estas, y, lamentablemente, tradear la ficha 2-2, también, y no estoy seguro, que tengamos un robo, para estabilizar acá, este fue un gran partido, que, me parece, necesitábamos, que el oponente tenga, un poco menos, de fortuna, no sé, si mucho menos, pero fíjense, que realmente, estuvimos, apenas, logrando estabilizar, pero, la cuarta vanguardia, nos partió, ok, ahora, que, en general, me imagino, con esta lista, en contra de Monoguay, tagro el partido, a ser parejo, tal vez, muy buena, en contra nuestro, pero, con un poco, más de fortuna, penitas, un poco menos, del otro lado, creo que este partido, se podía ganar, los coros reptantes, como nos salvan, las manos iniciales, los coros reptantes, no, el hecho, por salir jugando, al guito, aunque sea, al principio, y en algunos partidos, no están malos, bloquean, dejan algo atrás, turno, dos numerosos viajes, de Azusa, tierra, no me divierte, para nada, eso, no me divierte, para nada, se vienen, unos bichos gigantes, muy rápido, y el oponente, on the play, nos la hicieron, habrán escuchado, alguna vez, el término, nat, draw, salida, óptima, turno dos, turno tres, turno cuatro, a Traxa, tiene pinta, de que eso, es lo que se viene, vamos a hacer, vendedora, poner contador, en el coro reptante, y, se imaginarán, la baraja, en contra de a Traxa, medio que, estamos concediendo, el partido, porque no tenemos, remugal, para quitarnos, una Traxa encima, mucho menos, turno cuatro, entonces, lamentablemente, digamos, pudo llegar a, no conceder, dependiendo de lo que, encuentre el rival, no, lo bueno de esto, es que, cuántos otros decks, conceden en contra, de turno cuatro, a Traxa, y nosotros, estando un dead draw, no somos los únicos, tampoco, veo un, uno, dos, tres, me quedo, con esta dead list, cualquier, uno, dos, tres, es un montón, tendremos que ir, tradiando con el rival, lo mejor posible, tenemos un aganjo también, que es muy bueno, en algunos partidos, uh, puede llegar a ser, Esper, Esper, cualquier cosa, más chance, que Esper, sea, criaturas, ah, interesante, en este caso, me parece que el ataque, vale la pena, porque, el coro reptante, se sustituye, igual, y el oponente, puede tener, muchísimas otras cosas, también, puede estar, trabajando, counter, puede tener, fairy mastermind, digamos, si es, no, ok, en este caso, tal vez, el ataque, no estuvo bien, porque si la ficha, 2, 2, se hace, 3, 3, yo podría, doble bloquearla, en teoría, si hubiera dejado, el coro reptante, para bloquear, pues, en contra, de este escenario, capaz, el ataque, no estuvo bien, acá, voy a dejar pegar, y poner la ficha, 2, 2, atrás, emperatriz, no está mal, realmente, lo que tiene que, es probable, que tenga que intentar, usar el ganjo, acá, podría ser, y hacer 3, 3, el caballero, pero, estamos en un problemón, atrás, entonces, me parece, que voy a pegar, con la ficha, 2, 2, a ver si el oponente, quiere bloquear, con la 3, 3, si bloquea, con la 3, voy a usar, el ganjo, y rezar, encontrar otra tierra, atrás, si el oponente, no bloquea, jugamos el anuncio, de la boda, y vamos trabajando, la partida, desde ahí, les he comentado, en estos últimos días, también, mucho en stream, muchos preguntan, cuál es, para mí, el mejor mazo, del formato, en general, en estándar, no importa, qué modalidad, jueguen, qué jugaría, si tuviera que jugar, un torneo, mañana, qué jugaríamos, probablemente, juguemos en el qualifier, mi respuesta, es, Esper, Midrash, Esper, Midrash, es el mazo, que le puede ganar, a cualquier, deck, literalmente, a cualquiera, la única excepción, puede llegar a ser, a las, buenas, buenas manos, de Boros, con Vogue, que el, Game 1, puede ser, que quede, medio atrás, de Cyborg, la cosa cambia, entonces, tiene pinta, que el ataque, con el correctante, me castigó, bastante, acá, bastante, bastante, uh, dos tierras, si yo, doble bloqueo, esto no sale bien, el oponente, hace, remual, perdemos, ambos bichos, entonces, yo en teoría, debería dejar pegar, este turno, todavía, voy a dejar pegar, creo que tengo, suficientes vidas, por el momento, como para poder, dejar pegar, desde aquí, tengo que jugar, el ganjo, y pasar, con la emperatriz, no podemos exiliar, Rafinha, obviamente, pero, veamos que hace, el oponente, con el maná, acá, ok, otra ficha, dos, dos, entonces, si hay una segunda, copia, de hacer desaparecer, es medio desafortunado, uh, pre combate, virtud de la lealtad, en serio, porque pre combate, creo que el oponente, no recuerda, que Rafinha, tiene rebatir uno, acá, puede jugar, aledor de un segundo, y ganjo, no está mal, un poco, pero, no termina saliendo, muy bien, podría haber tenido, un turno, mucho mejor, el oponente, ok, vamos a bloquear así, bueno, la tierra, la tierra para jugar, el sped, hubiera significado, que el partido, era un poco más, ganable, dadas las circunstancias, estamos un tanto, complicados, pero, vamos a tener que jugar así, le voy a poner un contador, más uno, más uno, el caballero, voy a ser vendedora, y voy a poner un papel, encima, y voy a tratar de encontrar, la quinta tierra, cuanto antes, muy bien, acá pasamos cinco años, jugamos el coro atrás, el anuncio de la boda, se transforma, hay algo bueno, que es que el oponente, no tiene nada, con vínculo vital, en el campo, o no tiene Sheoldrad, que yo haré la partida, bastante más complicada, claramente, pero, todavía, no estamos tan mal, voy a asumir, que el oponente, no tiene esta carta, en la mano, porque el turno anterior, se tapeó, oh wow, puede ser que la tenga, y no la quiera, la quiera dejar, no, curioso, puede ser que tenga, la tercera copia, porque, interesante, entonces, casi, tal vez, queremos, tapearnos, pre combate, para ver, qué pasa, porque la verdad, que no estamos, tan lejos, de poder atacar, con todo, sinceramente, si resolvemos, la virtud, de la lealtad, ponemos contador, más uno, más uno, en el caballero, pegamos con todo, el oponente, tiene que, champear, esta criatura, y se lleva, puesto, dos otros bichos, en teoría, no, puede dejar pegar, este bicho, y irse a una vida, también, pero, nosotros, no morimos, a la vuelta, dejamos, un montón, de blockers, por el contrario, podría intentar, resolver, el sped, y darle, al caballero, volar, para poder atacar, por el aire, también, le podría dar, vínculo vital, para salir de rango, que no está mal, por si siente, que resolver, esta carta, es un poco mejor, voy a intentar, resolver esto, las chances, de la tercera copia, de hacer desaparecer, son reales, pero, no tengo, mucha opción, para jugar alrededor, porque tengo que resolver, una carta de 5 manadas, este turno, si o si, es mala suerte, entonces, ataquemos con esto, solamente, se puede ir, tranquilamente, abajo, me parece, si, y obviamente, podemos haber perdido, el partido acá, porque la oponente, nos puede pegar, por el aire, y si nos pega, 6 por el aire, el trigger, de Sheol, de Red Nuhana, de hecho, tal vez, tendría que haber pegado, con más criaturas, para poder hacerme, menos 2, con la emperatriz, a un bicho propio, para no morir, la verdad, siendo que tenía, la oponente, tenía un tercer counter, al final, el sped, no iba a resolver, pero la opción, de darle vínculo, lo vital al caballero, no estaba, si el oponente, pega solo con Rafinha, en teoría, estamos vivos, ok, bueno, señal, de que tal vez, el oponente, tiene tierras, en la mano, y no quería, arriesgar a perder, las criaturas, si robaba solo tierras, en este caso, se siente, que atacar, con dos criaturas, acá era lo correcto, no atacar, con la ficha, también, pero tenía, que tal vez, obdequear, doble spell, no, si la carta, de la mano, era una tierra, tenía que robar, dos spells, sí o sí, y si no, perdía la ficha, la vuelta también, si pega con Sheol, vamos a triple bloquear, multi bloquear, no, ok, entonces, nos vamos a tres, nos vamos a uno, una tierra, no había estado mal, acá, capaz, pero, entonces, cuál es nuestra salida, tenemos que ganar vidas, sí o sí, el oponente, pega por 10, en el aire, mucho daño, y pensando, en qué permanente, podemos poner el campo, para zafar, creo que no tenemos, ninguno, si gano vidas, en el ataque, igualmente, voy a morir a la vuelta, creo que no podemos salir, de este escenario, igualmente, necesitábamos, que el oponente, no tuviera, el tercer, hacer desaparecer, ahí, pero, las chances, de que lo tuvieran, altas, porque la verdad, que habiendo descartado, dos, sabiendo, que teníamos, un drop 5, para jugar, el oponente, se tenía, que haber guardado, otro, el tema, es cuando los rivales, encuentran tantas copias, de las mismas cartas, a veces, uno dice, bueno, las chances, son tan bajas, de que tenga otra copia, que por ahí, la jugada correcta, es tratar, de no respetarla, no, pues, matemáticamente, hay muy pocas chances, que tenga otra, ahí, se sentía, que había, pero no teníamos, mucha opción, igual, bueno, el desafío, creo que podemos decir, que se ganó, dentro de todo, el win rate, estuvo alrededor, del 60% en las partidas, pero, lo importante, es que el deck, terminó siendo, muy funcional, que no es sorpresa, realmente, muchas de estas cartas, son sólidas, y sabemos, que son buenos naipes, pero dentro de todo, el plan, terminó funcionando, bastante bien, la idea de ir, como muy amplio, con un montón de tokens, que es muy bueno, con Adeline, muy bueno, con el anuncio de la boda, muy bueno, con la virtud, de la lealtad, obviamente, que jugar a monowhite, fichas, si uno quiere, salirse, de la regla del desafío, de que todo ponga fichas, puede cambiar las cosas, no es necesario, jugar el corte, desvanecedor, esto puede ser, osificación, y directamente, la traxa, nos la sacamos de encima, con la osificación, y seguimos jugando, no, hay formas de acomodar, las cosas, y jugar un monowhite, midrange, directamente, pero, me encanta ver, que estas condiciones, de, a ver, que pasa, si todo el deck, hace algo específico, terminan dando barajas, bastante, bastante competitivas, entonces, déjenme dicho, en los comentarios, que les ha parecido, la lista de hoy, que les parece, este tipo de videos, este tipo de desafíos, porque la verdad, que tengo, muchos otros pensados, para ir haciendo, también, con muchas condiciones, cada vez más locas, así que si les gusta, háganmelo saber, como siempre, gracias por llegar, hasta el final del video, y de todos, les mando un abrazo, enorme, nos vemos, la próxima,